Tras el fallecimiento del músico mexicano Armando Vega Gil, bajista y fundador del grupo Botellita de Jerez, quien se quitó la vida luego de la acusación de abuso a una menor de edad, que salió a la luz como parte del movimiento Me Too, familiares y amigos declararon estar seguros de la falsedad de aquella denuncia. Es muy triste lo que pasó, la verdad que no se vale que haya este tipo de cosas y la verdad que se va un tremendo músico, tremendo escritor, tremendo ser humano y no se vale, es muy triste lo que pasa y no hay muchas palabras que decir, estamos todos consternados, todos los músicos en el medio del rock and roll, en el medio del, en fin, de todo lo que hacía Armando querido, le mandamos un abrazo y buen camino hacia la luz. No hay que hacer una parafernalia de esta cuestión tan terrible, yo estoy convencida de que cualquier denuncia que se haga de forma anónima no tiene otro hecho más que destruir. Una denuncia de acoso, de abuso y sobre todo de una menor de edad, tiene que hacerse por las causas legales y dar a la parte a defenderse, si es culpable que se castigue y si no, pues que los inocentes tengan la oportunidad de reconocerlo, de demostrarlo. Yo no creo que él hubiera abusado de alguien sin algún consentimiento de ese alguien, quiero decir, esta chica que parece que lo acusaba, decía que tenía miedo de que él hubiera hecho cosas, si lo volvía a ver yo no creo que le hubiera hecho nada, que no hubiera sido consentido. Armando Vega Gil fue velado en una funeraria de la Colonia Roma, a la que asistió su familia además de colegas, amigos y seguidores. Todos estamos muy tristes, imagínate nomás que tragedia para el rock, para la música mexicana. Pues es una pérdida fuerte, es una cosa, sobre todo las circunstancias son muy tremendas, son muy tristes y no se vale. Notimex